¿Pero qué creen que me puse a checar todos mis comentarios y todo lo que me han mandado? Y son muchísimos, o sea, es imposible contestar todos. Entonces quiero abrir una sección nueva para que podamos leer los comentarios y contestarlos. A lo mejor así ustedes pueden encontrar su respuesta en lo que ustedes tengan inquietud. Sí, les pido una disculpa, pero es que a veces no puedo contestar. Ustedes saben que he andado mucho de viaje, tengo muchas propuestas para salir. También ahorita les voy a dar las fechas, pero es mi trabajo, me gusta mucho y también quiero ya estar con ustedes haciendo más videos. Entonces vamos a tratar de estar en todas las partes y tratar de cumplir con todos. Entonces me van a ayudar ahorita a leerlos algunos mensajes que me han mandado. Los vamos a contestar y espero les sirva a todas para que tengan una respuesta. A sus preguntas. Marisol Ortega. Hola Laura, gracias por hacernos caso y subir este tutorial tan rápido del chaleco asimétrico. Está precioso el chaleco y el estambre que usaste. Está muy lindo. Por cierto, ¿qué marca es? Saludos y de nuevo gracias. Bueno, miren, es el chaleco asimétrico Marisol. Yo sé que todo mundo traía eso. Con decirles que ya me estaban haciendo bullying de todos los países, porque no creo que nada más de México de todos lados me decían que era un sufrimiento el estar viendo las fotos y no poderlo hacer. Pues me da mucho gusto que ya lo estén viendo y que lo puedan hacer. Ustedes pueden ocupar cualquier estambre que ustedes quieran. Yo sé que es difícil a veces encontrar los mismos o las mismas marcas. Yo siempre ocupo estambles carina, pero ahora sí que ustedes tienen la opción de encontrar algún otro que se parezca. En videos pasados he puesto el teléfono de la fábrica para que ustedes hablen y pregúnten si hay algún distribuidor en su ciudad. Espero les sirva y si quieren más información, busquen en las demás redes sociales y ahí la van a encontrar. Pues te mando un beso Marisol. Marcela Nancy Arteaga de Cuba. Qué bonito. Es muy útil cuando uno hace viajes largos en bus, ya que con las agujas o crochet podemos lesionarnos y con esto no corremos riesgo y de paso nos sirve para aprovechar el tiempo y no aburrirnos. Felicitaciones y seguro que empezaré a tejer con los dedos. Pues sí, fíjense que sí. Esta amiguita de Cuba, fíjense que me escriben mucho de Cuba, me escriben de muchos lados. Pues yo le mando un beso y fíjense que es una buena sugerencia. A mí me pasaba lo mismo que a ella. Siempre que iba en el avión me quitaban las agujas, los ganchos, las tijeras, todo. Entonces para mí es una buena opción porque como viajo mucho, luego a veces son muchas horas de vuelo, pues yo saco mi tejido. Y si se acercan así las azafatas a ver qué estoy haciendo o qué me pueden retirar, pero siempre ven que estoy tejiendo con el dedo. Luego les causa mucha impresión y hasta me toman videos y me preguntan. Pero pues qué bueno que a todas les guste esta técnica. Es bien bonita y yo las invito a que todas la sigan. Norma Salas. Hola, saludos. Sí la tengo. De hecho me suscribo a cualquiera, menos a la página de usted. Me dice que hay un problema con la red. Ah, bueno, miren, hay mucha gente que sí me dice que tiene problemas, que no se puede suscribirse. Yo sí les digo que pidan ayuda a lo mejor a sus hijos o a alguien que sepa más. Tienen que tener una cuenta en Gmail, en Google para poder entrar. Sí es muy importante que se suscriban, Norma, porque todos los tutoriales que yo suba te va a llegar una notificación. Como por ejemplo ahorita el chaleco que estaban todo mundo esperando. Si no estuvieran suscritos, muchos no supieran que ya lo subí. Entonces sí es muy importante que te suscribas, busca ayuda, haz tu cuenta en Gmail, haz tu cuenta en Google y vas a ver qué vas a poder hacer. Te mando un beso. Silvia Aguirre, maestra, qué hermosa la labor suya. Aparte de enseñar a tejer, la buena disposición para donar el material. Gracias por ayudar. Ah, bueno, este comentario lo está haciendo Silvia porque subió un tutorial. Fíjense qué bonito, me invitaron a dar una clase a una asociación que se llama Nueva Esperanza, donde refugian a todos los niños que tienen cáncer. Entonces ahí les dan hospedaje, les dan comida, vestido, todo. No saben lo bonito que fue para mí ir a compartir con ellos. Yo iba a dar clase con las mamás porque están esperando que sus niños tomen sus quimios o sus tratamientos y luego están ahí mucho tiempo. Pero qué creen, la sorpresa que tuve, que todos los niños se acercaron a mí y también quisieron tejer. Vean el tutorial de Una Nueva Esperanza y van a ver qué les va a gustar. Y pues les agradezco mucho esta empresa que me haya donado el material para esta muy noble causa. Mónica Sepúlveda, la bondad engrandece a las personas, por eso cada vez que miro los videos me doy cuenta que eres una gran persona. Gracias por enseñarnos tu arte, no importando la distancia. Dios te bendiga. Ay, qué hermosa. Te mando un beso, amiguita, de veras. Yo quisiera enseñarles todo, se los juro que no me guardo nada. Todos, todos mis secretos de tejido, todo, yo se los voy a enseñar, se los voy a dar, ¿sí? Para mí es un gusto. Ya saben que esto a mí del tejido me apasiona y también me encanta dar clases y convivir con todas las personas. Pues te mando un beso y sigue viendo mis videos. Cadejo 2006. Qué hermosas cosas hace con los dedos. Hace un mes me hice una bufanda o chalina con los brazos y otra con los dedos, pero viendo sus videos me dio ideas de otros puntos con los dedos. Hoy empiezo a hacer gracias por enseñarnos. Saludos de Lima, Perú. Ay, amiguita Cadejo de Lima. Te mando un beso y me da mucho gusto que tú también estés aprendiendo y también que estés inventando nuevas ideas. Pues espero que también las transmitas y les enseñen a las demás personas. Yo siempre les he dicho, siempre que voy a dar una clase, les digo a mis alumnas, es muy bonito aprender, pero es más bonito enseñar. Así que si ustedes enseñan algo, van a ver que van a tener satisfacción y se van a sentir llenas y plenas. Las invito a que lo hagan. Silvia López. Guau, qué linda. En verdad me conmovió ver la buena disposición que tiene de apoyar a las personas que lo necesiten. Ese taller les va a ayudar no solo en lo emocional, que es muy importante, sino también para apoyarse económicamente en esa lucha tan difícil contra esa enfermedad. Que Jehová Dios la bendiga por ser tan buena. Espero tener la oportunidad de un día poder tomar una clase con usted. Sería un lujo. Saludos, maestra. Ay, Silvia, te mando un beso, qué lindos. Qué bonitas palabras me acabas de decir. Y que Dios me bendiga, que Jehová me bendiga, que es tu Dios. De veras que me hace sentir muy bien. Te agradezco mucho. Y pues ahora sí que lo que podamos dar, acuérdense que no nada más es recibir, también tenemos que dar. Y si ustedes pueden dar un granito, un granito de arena a esas personas, denlo, por favor, se van a sentir bien. Lourdes Nervares, este video es el que estaba esperando, la segunda parte de La Chambrita. Gracias por compartir. Ay, sí, Lourdes, te mando una disculpa. Fíjate que hace tiempo subimos el video de La Chambrita. Yo no me había dado cuenta, pero muchas personas me empezaron a mandar comentarios de que nada más habían subido seis minutos y todo. Y dije, pues, ¿cómo es posible si yo la subí toda? Entonces, checamos. ¿Y qué crees? Que ya no pudimos volver a subirlo. Entonces, tuve que volver a hacerlo para volver a subirlo. Les agradezco su paciencia y su tiempo, pero ya está tu segunda parte arriba. Búscalo. Carmen Rodríguez. Laurita, ¿cómo se llama el estambre que usas? Porque está precioso. Gracias. Un saludo desde la Sultana del Norte. Ay, Carmen Rodríguez. Pues, tengo una sorpresa. Fíjate, yo sé que la Sultana del Norte está en Monterrey, si no más me equivoco. ¿Sí, Carmen? Fíjate que no sé qué proveedor lo tenga en Monterrey. Yo sí que sí que alguien los compra, pero no sé qué proveedor lo tenga. Pero te tengo una noticia. Yo voy a estar en Monterrey. Fíjate, aquí tengo mis fechas. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Ahí nos vemos. Voy a llevar todos los estambres de los videos y de las revistas. Y aparte, te voy a conocer personalmente y voy a tener el honor de darte la clase. Vamos a estar en 5 meses, ¿sí? Para que ya nos veamos y nos conozcamos. Carmen Rodríguez. Laurita, simplemente divino. El color, el diseño está sencillo, pero elegante. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Carmelita. Te mando un beso. Qué linda. Ojalá te quede bien bonito. A ver si me mandan una foto para que les dé su calificación. Otra vez, Carmen Rodríguez. Maestra, anduve aquí en Monterrey y no me di cuenta. Me hubiera encantado irla a saludar. Todos sus modelos están preciosos. Pues, Carmen, acabo de decir la fecha. Ya sabes, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. En Cintermex. Ahí te espero, ¿eh? Vamos a estar... Ya ustedes ya vieron los videos. Hacemos un ambiente padrísimo. La gente se siente muy bien. Yo sí les doy un consejo. Los días que yo vaya, díganle al marido, ¿saben qué? Les vamos a dejar un pollito, unos andros, no sé. Pero el día que venga la maestra es mi día. Para que estemos todo el día tejiendo. Porque luego quieren hacer una cosa u otra. Y ya tienen el compromiso de irse o eso. Entonces, planeen, agéndenlo y este. Para que estén conmigo. Yo voy a estar los tres días ahí en Monterrey. ¿Sí? Cielo 9731, gracias por tu calidad humana. Paola Sandre, hola de nuevo. Primero felicidades, qué lindo tejes, Dios te bendiga. Y otra cosita, yo apenas estoy aprendiendo con agujas y no entendí en las divisiones, en el chaleco tejido. No sé si me puedas explicar con manzanitas y palitos. Gracias. Ah, muy bien, mira. He tenido este, Cielo. He tenido varios comentarios sobre eso. Mira, tú estás tejiendo tu espalda, así como está en el video. Y al llegar a la altura que tú necesites de tu sisa. Ahora, vas a contar los puntos y los vas a dividir en cuatro, ¿sí? Yo divido en cuatro para que nos salga perfecta la división. Pero ya saben que los dos, se dividen en cuatro. Las cuartas partes de la orilla son los que forman los frentes. Y las dos cuartas partes del medio forman la espalda, ¿sí? Entonces, nada, lo único que tienes que hacer es contar tus puntos, divídelos en cuatro. Las cuartas partes de los lados son los frentes y las del medio de la espalda. Y ya vas a tejer por separado. Vas a tejer la espalda, que son los dos del medio, por separado. Luego, una cuarta parte de un lado que es un frente y la otra parte del otro lado que es el otro frente, ¿sí? Pues espero que te haya servido la esta y si no, voy a tratar de subir alguna otra prenda que se parezca para que vean cómo se hace la división, ¿sí? Pues te mando un beso, cielo, y espero que sirva. Milena Valera. Hola, señora Laura. Quiero comentarle que me gustó mucho este poncho. En lo que pueda, le haré uno a mi madre. Me pareció muy sencillo y fácil de hacer. La felicito por su talento y creatividad con los dedos. Gracias por compartir sus conocimientos. Ay, gracias, este, amiguita. Pues qué bueno que te guste para tu mamá. Voy a seguir subiendo unos bien bonitos. Yo quería estar subiendo cosas más sencillas, pero ahorita que ya empieza el frío, voy a subir más ponchitos, ¿eh? Y no todos tengan pendiente porque voy a subir ya bufandas, capitas, todo eso. Y chalecos más gruesos para la temporada. José Hernández. A mi esposa le encanta su canal. Siempre está viendo sus videos. Gracias por compartir su talento con nosotros. Ay, José, qué hermoso. Tiene muchísimo que no me hablaba un esposo, ¿eh? Pues te agradezco de veras que me felicites y que apoyes a tu esposa en esta labor. Porque la verdad es que es bien bonito, ¿no? Hasta con veces que se le baja el genio como que se relaja tantito y hasta te va a tratar mejor. Te mando un beso, José. Gracias. Laura Gómez. Hola, Laura. Está hermoso este chaleco. No sé si podrías decir el nombre del estambre porque aquí en Salamanca, Guanajuato, no lo encontré. Y la verdad está muy bonita. Gracias. Y te mando un fuerte abrazo del chaleco asimétrico. Muy bien. Y me quedo precioso. Ahora trataré con el chaleco asimétrico con mis deditos. No podían creer que lo hice con los dedos. Besitos desde Chile. Ay, Ale, no sabes qué bueno. Me da mucho gusto. Vas a ver que te va a quedar bien bonito. Y ya las personas que tejen con dedos ya luego no quieren tejer ni agujas ni ganchos porque como es tan rápido y fácil, les gusta más. Gracias, Silvia. Este, Ale, te mando un beso. Paula Rojas. Gracias, Laura. Soy Paula Rojas de Costa Rica. Y qué linda, según te entendí, fuiste maestra de primaria. Qué linda profesión. Yo soy educadora en mi país y es ese carisma que te veo el que me llamó la atención. Tienes mucha gracia para enseñar y tu forma de ser se nota muy dulce. Que Dios te bendiga y nos sigas enseñando. Ay, Paula. Fíjate que soy también tu colega porque yo soy maestra de preescolar. Trabajé 30 años con los niños y me encanta, me encanta enseñar. Pues te mando un beso y un saludo y somos colegas y amigas de aquí en Adeldaño. Otra vez, Paula Rojas. Ojalá pudiera venir a Costa Rica. Estoy segura que todas las tejedoras de mi país te apoyamos. Pues, ay, qué linda, Paula. Pues, sígueme apoyando así y les mando un beso a todas de Costa Rica. Rosa Barazarte, muy bonita. Paula Sandre, hola, me encanta todo lo que tejes. ¿Sabes? Me gustaría que me ayudaras a tejer una blusa con cuello de ojal o barco, ya sea gancho o con los dedos porque con aguja se me dificulta mucho. Ah, ok, Sandra. Mira, voy a estar subiendo unas cosas muy sencillas. Entonces, a mí me gusta mucho el cuello de ojal porque no hay que hacer disminuciones, ni aumentos, ni nada. Entonces, vas a ver que muy pronto la voy a subir. Gracias. Gracias. Gracias.